¿Qué sabe, Pecosa? Yo creo... ¡Ay! No, no, yo creo... ¡Eché, vale, mal! ¡Eché, vale! ¡Ay, por Dios! ¡Oh, por Dios! Espérense, espérense, Pecosa. No, que le faltó, que le faltó sabor. ¿Ya sabes o más? Otro poquito. No, todavía no sabes. ¿Ya le echamos más? ¿Puedes probar más, Pecosa? ¡Uy! Todavía puede más. Peco, ¿más? Ah, sí, que sí, que más. Pero ya, otro poquito. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Le está cogiendo el gusto. A ver, a ver, a ver, a ver si está segura. Es que yo creo que la Pecosa no está segura. Ella no está segura. Ahí le quedó sabor. Sí, no hay que tener seguridad. ¡Ay! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Cómo, cómo, cómo! ¿Esto se fue? ¿Esto se fue? Bueno. ¡No, güey! No, le quedó sabor. ¿Te hacen un favor? ¿Me bajan las luces? ¡Ay, Dios mío! ¿Me bajan las luces? Bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya los voy a dejar solos, Pecosa! Peco, ¿te quieres arriesgar? ¿Sabes de qué se trata? ¿Sabes qué es? ¿O otra probadita? Yo creo saber cuál es. ¿Qué? Ah, pero no está segura. No, no, yo creo que estás confundida, Peco. ¿No está segura? Sí, no, no está segura. A ver, a ver, no. Por seguridad, por seguridad. Pero espere que no le he echado, espere que no le he echado. ¡No, espere, espere! ¡Espérense, que no le he echado! ¡Espérense, espérense, espérense! No, pero... Dejen el afán, hombre. Se va, se va, se va. Se va, rápido, rápido. ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Hágale, hágale, pues! ¡Vamos, con toda! Pecosa a él en 3, 2, 1. A ver, a ver. ¡Ay, por Dios! ¡Uy! ¡Cómo! ¿Ya? ¿Ahora sí, sí? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Cree que ahora sí está segura? ¡Ay, Dios mío, no! ¿Otra poquito? ¡No, ya! ¡Ándale! ¿Qué era eso? Es, es miel. ¿Miel? ¿Y si no era? Es miel. ¡Gracias!